...y dijeron claramente de que deben aislarse las personas, se desdijeron con los barbijos, volvieron a desdecirse, esta payasada cumple una sola función, y es lo de manejernos como si fuéramos estúpidos, y esta estupidez nos está trayendo muertos, barrios aislados, ciudades hechas guetos, el agua en el barrio 31 se la aportaron, dejar a la gente sin agua y está prohibido, hoy te tengo a hablar, de algo que no tienes que escuchar, que somos gobernados, como si fuéramos ganados, se nos ríe en la cara, con mentiras muy baratas, que nos obligan a creer, para que no tengamos ganas, que los amos del dinero, son los que controlan lo que pasa, hasta muy dentro de tu mente, lo que te gusta y lo que amas. Un sacino, no quieres ver, que hay un gobierno que nos agresa en el poder, que ha quedado desde el edad del infierno, y que los queridos, los sometidos a poder. Ahora, tú toca a nuestras calles, tú que piensas, tú que piensas, mantienes el lado que es otro, como el Estado. Todo tiene tu vida, lo que te gusta, hasta que puedes ser un problema y toda tu madre, se pone en el agua hasta que yo vía, de que no siempre estás mismo, en vez, si mis chicos, que me pueden informar. ¡Cólo! ¡Puta de nuestras calles! ¿Por qué dices lo que haces? ¿Por qué de lo que hay? ¡Eso por favor me está! Es un culto y muy rebelde Porque te burbas de la gente ¿Quién tiene que esto fue creado? ¡Eres un nuevo engañado! No hay pruebas de la evolución No y no tiramos con el sol No y es un bien de lo muy claro Que vivimos en un plano La basura del Estado Ya no te hagas